Hey hola chicos, sean bienvenidos a este nuevo video jugando Splatoon 2, después de ya bastante tiempo que no lo traía en el canal Y pues bueno, hoy venimos con algo bastante genial y es que acaba de salir una nueva actualización para el juego La cual trae, aparte de nuevas armas y nuevo escenario, nuevos especiales para las armas Y de hecho hay una bastante genial que es como si fuera una Hekidama tipo Dragon Ball Que ahorita la vamos a probar, aparte de una nueva granada, que es más que especial, es una secundaria Que la agitas y entre más la agites como que explota más veces, esto va a estar genial y ahorita lo vamos a probar De hecho estoy esperando a que me dejen pegar con los amigos, así que bueno ahorita lo probamos y ya está De hecho también se supone que tiene chat de voz aquí en el juego, también esto lo vamos a probar, a ver si podemos Si no pues tampoco hay problema Ok bueno aquí estamos ya, de hecho tocó el nuevo escenario, no, no, espérense no, no, no es cierto, no es cierto Se hace que este no es el nuevo escenario, o es de los nuevos pero no es el nuevo, o si No estoy muy seguro pero bueno, ok, todos tenemos casi, o sea es que estamos todos probando las nuevas armas De hecho tenemos todos la, la, si todas son nuevas, pero bueno vamos a cargar el especial A ver si podemos, oye si, ah ya se me acabó la tinta Ok estamos en territorio, o sea básicamente es lo mismo de probar y tal A ver, ah, estoy con cuidado, por lo que vi ahorita mis amigos Dani, ay Dios y José me dijeron que si estaban usando mucho ese especial A ver, a ver se supone que hacemos genial y luego lo cargamos y luego lo aventamos Oh, y lo hace esa cúpula bien genial O sea tiene un bastante rango y hace bastante daño al explotar, o sea está bien pro Pero si de aquí a acá tenemos a alguno, pues, la veo difícil, me voy a ir moviendo un poco A ver de hecho voy a poner esto acá No, maldición, es que es lo malo del, del dínamo, que es algo lento, pero bueno No me importa, es la primera partida, a ver si empezamos A ver ahí voy Igual no vamos mal Bueno si de hecho vamos mal, muy mal de hecho Recuerdo con la explosión A ver, mientras yo la cargo por acá Acá está todo amarillo A ver Ok, no, pues aquí no hay nadie Aquí sí Ay Dios, que bueno que no me mató eso Cuida con este, ok, perfecto, te salve amigo Lel No, esa cosa, usar el especial de la, de la zora Ok, bomba carbónica Es una zora, un refresco Ok, ahí voy Ok, 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 yo quiero usar el especial, pero bien Y ahí, bueno mira, perfecto Lo malo es que tiene mucho alcance esa cosa No No, maldición ¿Quién fue? Ah, fue mi amigo José Ah, bye Ahí tiene la zora Luego la zora está suave porque, o sea, te mueves y va como agitándose Y entre más se agite, más daño hace O más bien, más tiempo dura explotando O sea, vale A ver Ah Hay gente ahí Ah, bueno, lo maté, pero me mató A ver, nada, se usó el especial una vez y no hice nada de daño O sea, ¿para qué estaría bueno? Para torreón, para bajar los de la torre, está bien Para pez, para reventar el pez, también estaría genial Ok, buena Quedan 30 segundos A ver Ah, pinta Qué bien Quiero usar la última vez, por favor Lelo está cargando Ah, mira, le dije ¿Lo tiré o qué? Ah, no, ya lo había tirado, eh Ok, voy, eh Ahí va Luego están todos muertos, bye No me lo llevé, en serio Ah, toma Luego me llevé a los dos Buena O sea, que perdimos Sí, como No, espérate No, sí perdimos, ¿no? Pues es que hemos morado también No, por poquito No, porque Pues bueno, igual Ahorita pruebo la otra arma A ver, a ver qué tal está Ok, vamos otra vez Ahora cambié de arma, así Espero poder probar las cuatro armas en este video Y ahí todos igual Los pros Oye, sí Team Fodima Bueno, es que ¿Cómo se llamaba esta? No sé, perdón Fomina Es que así se llamaba una variante No, Fomina No, la amarilla Pero bueno Delirio, sope A ver Ok, esta arma sí me gusta más De hecho Bueno, es que El Dinamo sí me gusta Pero es que no los he usado En Splatoon 2 No los he usado A ver, ahí va No ¿Con quién me tocó? Ahora no me tocó Con mis amigos Me siento solo A ver Pero se hace que ese es Dan ¿No? No No, ven Matar a Dan Challenge No, no, no Ven, amigo El pro No, por favor Ya se burla El canijo A ver, ahí voy Voy, voy, voy Matar a Dan Challenge Ya Ya se decidió Ya se preestableció esto Así que vamos a hacerlo Bueno, ahí está Uno menos Ahí está Dan, eh This is Dan No Polició Esto se convirtió En Matar a Dan X Challenge Genial Ahí va Si era más grande Sí, digamos Por ejemplo Si yo lo uso nada más El genial Se hace de un cierto tamaño Pero si todos lo hacen Al mismo tiempo Será más grande Esa es una pregunta del millón A ver ¿Qué quieren? Manición Llámate a José Ahí va, ahí va Viene un Dinamo No Uy, no me mató LOL Qué mal apunto, eh Bendita sea Su puntería A ver Me mató a Dan Dan, ¿verdad? Dan sigue vivo Dan ¿Dónde está? Ahí está Dan Ahí está Dan No ¿Por qué? No, pues Ah, no es Dan Lel Ah, me desfidió En el uno contra uno También A ver Pa, 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 pa Ahí hay uno Pues no sé quién ¿Quién es? Con cuidado Con cuidado Porque están muy Muy pros estos tipos Puede ser Ah, no Esto está muy mal No he podido matar a Dan Tengo que matar lo mínimo Una vez por partida Ese no es Dan Pero bueno Lel También hay que estar por aquí Dan Dan Toma Sí Danzala tú Ahí está Completé el reto Uy, uy, uy El retrato Perdimos Pero bueno No, ganamos Esa Esa kill Me ganó Me hizo ganar Ahí está Ya el primero Uy Ok, entonces Si este es nuevo escenario ¿No? Bueno, es que Cuando ponen nuevo escenario Lo spamean demasiado O sea, lo ponen en todos lados Pues yo digo Que si es nuevo escenario No sé Bueno, ahí te reviso Vamos Ok, ya estamos jugando Con el lanzadrogas Aquí, el lanzamotas Y ahí A ver, vamos No soy mucho de lanzamotas tampoco Es que De las nuevas armas que pusieron Pues ninguna la uso En el pro Pero bueno A ver, vamos Ok, lo que tiene esta Es el especial Bueno, la secundaria Que esta bomba De soda Si me muevo Se carga Y luego Como que hace una Mira Así explota varias veces Y luego sigue avanzando De la gente Aquí también Tengo la nube Lo cual está bien Genial Ahí va Le mando mis energías Luego si la lanzo así Sin cargar Nada más Hace Explota como una vez Toma Guau Que esta rota De hecho si O sea Subir de nivel Bueno, de rango Con el lanzamotas Es demasiado fácil Con los blasters De hecho Si por eso O sea Si quieres subir rápido Usa los blasters Ya Pero es que Solo hace gente Sin habilidad Ya muérete No No muérete Maldición Pensé que si lo podía matar Bueno ya Aileen cumplió el reto De matada A ver Yo quiero también A ver Carga Luego si me muevo Pues carga más rápido Esa cosa A ver Ahí va Le lia a lanzar Una genkidama aquí No Maricero Es que me tardé mucho Andy Luego Le sé Tiene unos pendientes O algo así Eso se me hace Que son de Lo de La auto expansión O quien sabe Ahí va Ok Pues gasta tinta Pero tampoco gasta tanto Gasta como Un poquito más De medio Que tanque Entonces si lo veo Bastante Rentable A ver Con cuidado Con cuidado Ahí está Dan Ya te vi Ah lo mataron No Yo lo quería matar Lo voy a completar El reto Espera Dan Espera Dan ¿Dónde está? Len ¿Dónde está Dan? ¿Dónde está Dan? Van a colar Toma uno menos A ver Sube No va a Dan ¿Qué onda? Bueno Bueno Vamos a irme Para acá Ahí está De hecho No Malición Me quedan Veinte segundos No No sé Cuáles Dan O sea Están Todos tienen La misma No lo puedo identificar A menos que lo vea Con el casco Dan Baja Mátalo Ahí está En el último Segundo Doble Kill Doble Es que estoy hablando Con él En Messi Le ganó Yey Que bien Buenísima Último Como debe ser Pero ganamos Ok Último Bueno Última partida Última arma Ahora es una Lavadora Oye sí Vamos a ver Qué tal me va con ella Es tipo lanzamota Solo que hace un poquito Menos daño Pero tiene más carencia Según yo A ver Mira Es como si fuera una cubeta Lanzamota Está bien Está bien Pro Ahí vamos No sé No sé por qué Siento que estoy jugando En otro mapa Me perdí Ah bueno Ahí va Se supone Me puse potenciadores Para hacer más Daño con la secundaria Y Que ahorre más tinta Cuídalo Cuídalo El doble Enquilado Ese mamón No Le do Triple Toma Toma No me maten Tengo que matar Ahí va Puede ser O sea Tres seguidas Ah Me gusta más Este tiene el puño A ver Ahí voy A ver Quítala Quítala Mira Es que si Si la puedo hacer más A ver Tira 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 Ahí está Dan Ahí está Dan No Bomba Haz lo tuyo Ay me mató Dan Bien El propósito Le gustó mucho El rociador Porque es la única Que le he visto usar Le No Es invencible Ya tira Lel No Esto es imposible Estar muy rota La gentilidad Yo creo que si Les juro que pensé Que si le estaba haciendo daño Cuando Cuando estaba en el aire Pero veo que no Algo es muy al principio Toma Ahí está Ya completé El reto Ya ganamos Ahí está Mira como explota Esta pro A ver Dale Ah se me acabó La tinta Ok me voy a sacar Un poquito Por ejemplo Aquí Es que no mato De dos Tengo que dar como Tres golpes Para matar Ah 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 Que no las vas a usar José Si las ha usado bien Dale 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 Ah buena Ok me maté a José Ya Bien Ah también tiene el rociador Ah es que tienen la misma Todos El pro Ok voy No nos rindamos No sé como vayamos No quiero ni abrir el mapa Salvo Tomo muy naranja A ver Buena Lel Es que no pinto nada Lel Ah Puede ser agente nueve Eh ya perdimos Ajá Ajá Bien Pues la me interesaba nada más Para ver que hacía Pero Pues bueno Si más naranja No pues Destrozada Pues no decir más Pero Bueno Pero igual gané Un mínimo dos Así que está bien O tres ¿Cuántos gané? Bueno No se puede ganar todas No se puede Princes ¿Quién? Que se quedó Dando 80 años Ahí volando Con la Genkidama Pues sí Pues bueno Vamos a dejar el video Por aquí Espero que les haya gustado Este video Probando las armas De Bueno las armas nuevas Y las nuevas especiales De Splatoon Así que bueno Espero que les haya gustado Y nos vemos en el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.